Maldita sea, le dije a Kakaroto que no debimos darnos placer con plantas de sábila, ahora se me envenenó el pilín. Que tonto, solo un par de tarados se les ocurre eso. Es que lo vimos en un tiktok, se veía muy prometedor, decían que así resbalaba y se sentía mejor. Pero no nos mencionaron que el aloe de sábila era tóxico, ahora me arde mucho, dame una pomada. No te voy a dar ni madres, ahora si pretendes volvértela a jalar, atrévete a decirme con qué lo harás. Pues lo iba a hacer con las fotos de tu mamá. ¡No, aguanta! Por Mamón ¡Suscríbete a Kakaroto! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video.